CANDIDATOS A DIPUTADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR DÉCIMA LEGISLATURA PROVINCIA LAS TUNAS MUNICIPIO JOBABO JOENIA SANDRA SANTIESTEBAN FIGUEREDO MIEMRO DEL SECRETARIADO DE LA CTC MUNICIPAL GRADUADA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZADA EN INFORMÁTICA Y MÁSTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INICIÓ SU VIDA LABORAL COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA OTO PARILLADA FUNGIÓ ADEMÁS COMO SECRETARIA DE LA SECCIÓN SINDICAL PASA AL TRABAJO PROFESIONAL SINDICAL COMO ORGANIZADORA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO Y FUE PROMOVIDA POSTERIORMENTE AL CARGO ACTUAL DELEGADA DE LA CIRCUSCRIPCIÓN NÚMERO 38 SE HA DESEMPEÑADO COMO VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO POPULAR Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR EN JOBABO FUE PROPUESTA COMO PRECANDIDATA DIPUTADA EN LOS PLENOS DE LA CTC, LA FMC Y LOS CDR Antonio García González, Director General de la Empresa e Industria Cubana del Mueble, DUJO Graduado de Técnico Medio en Programación de Construcción en el Tecnológico Luis Ruiz Salvador Inició su vida laboral en la Unidad Empresarial de Base FUSA del CIME en la provincia de Las Tunas Motivado por las acciones constructivas y la elaboración de muebles Asumió progresivamente mayores responsabilidades hasta director en la provincia Fue promovido al cargo de Director Nacional de la Empresa Luis Ruiz Tallaré en La Habana Posteriormente trasladado a dirigir la Empresa Helio Yerena Novalún Todas ellas pertenecientes al CIME y luego ocupa su cargo actual Fue miembro del Comité Municipal de la UJC y presidente de su CDR Seleccionado como cuadro destacado en varias ocasiones Propuesto precandidato a diputado en el Pleno de la CTC Municipio Colombia Alain Rodríguez Hernández, Director Municipal de Finanzas y Precios Licenciado en Contabilidad y Finanzas Se ha desempeñado como Jefe del Departamento de Contabilidad Subdirector Económico, Supervisor Bancario y Jefe del Departamento de Banca Empresa Agropecuaria En el Banco de Crédito y Comercio Bandec Con una amplia trayectoria dentro del sistema empresarial Fue promovido la responsabilidad que desempeña actualmente Ocupó el cargo de Secretario General del Núcleo del Partido Comunista de Cuba Es delegado de la circunscripción número 53 Fue propuesto como precandidato a diputado en los plenos de la CTC, FMC, CDR y ANAP Yoenia Virgen Barbán Sarduy Rectora de la Universidad Vladimir Ilich Lenin de las Tunas Graduada de Educación Especial en el Instituto Superior Universitario José de la Luz y Caballero en Holguín Es hoy doctora en Ciencias Pedagógicas Inicia la vida laboral como jefa de Departamento de Humanidades En el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Pedagógicas Protesta de Baraguá Con una trayectoria ascendente en el sector Como resultado del proceso de integración entre la Universidad de las Tunas Y la Universidad de Ciencias Pedagógicas Fue nombrada vicerectora, vicerectora primera Hasta ser promovida al cargo actual Ha sido reconocida con los premios que otorga la FEU La Tiza de Oro y Alma Mater Fue propuesta precandidata a diputada en los plenos de la CTC y la FEU Municipio Amancio Wilfredo Estrada Treco Director de la empresa agroindustrial azucarera Amancio Rodríguez Licenciado en Derecho Desde los inicios de su vida profesional Se vinculó estrechamente con el sector empresarial Desempeñándose como asesor jurídico Ocupó el cargo de director de la unidad empresarial de base de granos en el municipio Amancio Hasta ser promovido a la responsabilidad actual También ejerció como profesor de la sede universitaria municipal Y fue vicepresidente del consejo electoral municipal en dos periodos de mandatos Es delegado de la circunscripción número 11 Propuesto precandidato a diputado en los plenos de la CTC y CDR Teresa González Barea Vicepresidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular Economista de profesión Comenzó su vida laboral en dos entidades productivas La empresa de tabacos y la pecuaria de Puerto Padre Ha ejercido como profesora y auditora Ocupó varios cargos hasta ser presidenta de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en la provincia Posteriormente consultora y jefa de área en la consultoría económica Canec S.A. Es investigadora del proyecto de prospectiva estratégica para el desarrollo territorial en Cuba Fue miembro del Comité Municipal de la UJC Del Provincial del PCC Y delegada al VI Congreso de la Organización Ha representado al país en eventos internacionales Fue secretaria de delegación de la FMC por más de 20 años Ha sido reconocida con las distinciones Enrique Jarr y 23 de agosto Propuesta precandidata a diputada en el Pleno de la CTC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!